Emilia Mernes, reconocida cantante de 27 años y oriunda de Nogoya, Buenos Aires, es una de las artistas más importantes y seleccionadas de Argentina pero también a nivel internacional en las diversas plataformas y shows que realiza. La novia de Duki tiene un éxito tan rotundo que será parte de la ceremonia de los Premios Juventud, propios de Puerto Rico, de este jueves 25 de julio que premian a artistas y jóvenes por logros extraordinarios en la sociedad, celebrando la música, nuestra comunidad y a los creadores de contenido más influyentes, según informa un comunicado. En este contexto, en lo que respecta a su trayectoria hasta el momento puede ser tomado como un logro a nivel personal ya que aquí se presentan las estrellas musicales más convocantes e importantes del mundo de la música urbana. Emilia se encuentra realizando los ensayos pertinentes para que todo salga a la perfección a la hora del comienzo del galardón que premia a los cantantes de habla hispana. El evento será transmitido por Univision y se desarrollará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan. Los galardones que se le entregan a aquellos artistas que con su música tienen resultados importantes en la sociedad, se llevan a cabo en Puerto Rico y tienen su edición anual convocando a los más exitosos. En esta celebración, Emilia Mernes será una de las figuras principales de la ceremonia. Este motivo la tiene realizando ensayos en tierras caribeñas con el objetivo de saber su performance y también orientarse con la participación de sus otros colegas. Farruko, Lenny Tavares, Camila, Los Ángeles Azules, Mau y Ricky, Natty Natasha, Wisin, Rake, Prince Royce son algunos de los reconocidos cantantes y grupos musicales que formarán parte de la ceremonia de los Premios Juventud. Además, otros que tendrán su participación en este gran acontecimiento son Darrell, Corina Smith, Isaac, Luarla L, Lunai, Omar Quartz, John Chimi, DJ Adorni, Ella Tauber, Los Esquivel y Lunai. BL